El partido, Flitzen, entre Jermaine O'Neal, cliente de cortocircuitos SL. Posesión de balón en ataque para que la jueguen los Celtics, Paul Pierce. El balón en ataque para Celtics, 3... Los Pacers. Posesión de balón para Tony Delk. Ahí tenemos a Tony Lambado, balón para Paul Pierce. Pierce, ganaste y tiro adicional. Dentro de lo que es en la actualidad la conferencia este, ¿no? Que raramente, la parejita esta. Recuerden, el año pasado finalistas de la conferencia este y este año con ganas de armarla. Sí, hemos visto la repetición como Artes le perdió la... Nacional de Tony Batí. Y la posesión de balón es... Ahora Paul Pierce, Paul Pierce con el balón. Jugando a Paul Pierce. Ahí se levanta Paul Pierce. ¡Adiós! En Indianapolis, estamos viendo ahí a Paul Pierce. Estos son los reyes del tiro. Los reyes son, creo que es el equipo que más... Libre en verano y que pudiera recibir una oferta muy importante de un equipo que deportivamente le va a dar más seguro. Tal y como está Indiana y tal y como está Tim Duncan y los San Antonio Spurs, ¿no? Que es el equipo que podría interesarse en él. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ahí vemos a los dos mejores en el lado izquierdo. Tony Delk con el balón. Y como Antoine Walker realiza el bloqueo sobre Artes. Este se queda pinchado en el bloqueo. Y no ajusta rápido Foster para tapar a Pierce. Tan solo lo hacen falta. Antoine Walker. Walker con el balón. Walker que casi lo pierde. Y al final recupera el balón. Lo perdió. Recupera el balón. Fue incluido en el draft. Por eso, un poquito sorpresa agradable. Vamos a ver ahí el lanzamiento. Canasta. Y Artes. Y Artes. Es el que más lanza. Es la primera opción en ataque. Juan Artes. Madre mía. Jamás ha visto en otra Artes. Ahí tiene la Paul Peech. ¡Tri! Fli Center en Boston. Posesión de balón en el ataque ya para que la jueguen los gestos. Balón para Paul Peech. Paul Peech con el balón. La debeta de Paul Peech. Peech. Carasta. Teniente de cortocircuito Sociedad Limitada. Hasta qué punto es el hombre que, bueno, él se lo cree. Porque siendo el que más se está tirando. Y ahora mismo hay un gesto que lo dice todo. Sí. Ahí sí a topo. A Ron Artes. Eso sí, quitándole la marca de Paul Peech. Para evitar que cometa una tercera falta. Bueno, pues ahí estamos con el tema. Con los Celtics. Estamos ahí con Paul Peech. 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 Vaya baloncito que ha metido. Qué bien jugado. Uno de cinco ya. Al final de Meineri le tira una de diez. Y me ir para la vez por Peech. Peech. Peech con el balón. Ahí está Peech. Sobre la línea. Ya no es que te quedes... No es que te vayas de vacaciones a casa, Daniel. Es que es la manera que te vas. ¿Sabes? Es decisivo. Es decisivo. ¿Qué fue? Un 4 a 1, me parece. No, era primera ronda. Fue un 3 a 1. Tonto. Y con Vipra vez. Martez de la barra, ¿eh? A ver. Últimos segundos que viene un Harrington. Alcamiento. Y canasta sobre la bocina. Martez es que lo tira todo, prácticamente. Procesión para Tony Batty, este para Anton Walker. Balón de Eric Williams, Eric Williams para Paul Peech. Canasta. ¿Seguramente? Sí. Ya hemos dicho que Walker es un... Realmente un... Walker y Pearson, una pareja típica. Pero vamos. Yo creo que el real... Tony Lambada del... Entró Marblum por Tony Batty. Balón de Paul Peech. ¡Tri! Y... ¡Felta de Blum! 57-37. Balón de Paul Peech. Paul Peech. Paul Peech. Un vasaje. Falta personal. La atentía. Ahí, con el marcaje de artes. Yo no con todo esto ya me has dicho que es mentira. Pues esto es que... No. Y más o menos ahí andamos. Ha metido 5 puntos. Claro. En 5 minutos. ¡Bien! Ahí, ahí, ahí. Se llevaba. Se lleva el balón Paul Peech. Paul Peech se lo lleva. ¡Y canasta! ¡Ah, mira! Y Paul Peech está en 25. Juntos por partido en eliminatorias por el título. Pues no llevan camino de colgarle las camisetas a los dos, ¿no? Muy bien. Llora el teléfono de mí. Al lado de... Ese miembro del Hall of Fame. El presidente de mí. ¡Artés! ¡Artés! Tírate otra. Ahí estamos. ¡Artés! ¡De tres! ¡Tri! Paul Peech en pista a los Celtics. Salvatón y del, ¿no? Salvatón y del. Nos suponemos que le sacará, ¿no? Ahí tienen a... Paul Peech. Lanzamiento de Paul Peech. ¡Vaya ganar! ¡Vaya ganar! ¡Vaya ganar! Ya de la Indiana, fíjate ahí. Ahí, ahí. A Paul Peech. Ahí. Ese balón. Y oportunidad para acercarse, ¿no? Camino de los cuatro minutos del último cuarto. ¡Artés! ¡Artés! ¡Tri! Sexto partido, sexto partido. ¡Fuicente, Boston! Lanzamiento, lanzamiento. ¡Tri! Ahora está acertando. Ahora está acertando. Dos consecutivas. 87-74 en el marcador. Lanzamiento ahí de Carasta de Paul Peech. Y posesión de los Celtics. Ahí tenemos. Lanzamiento de tres. ¡Tri! Pincho de Merluza de Marbleu. Balón de Paul Peech. Paul Peech. Carasta de Paul Peech. 94-79. Bueno, el partidito que está ardiendo el tío. El otro, O'Neal. ¡Difense! ¡Artés! 74-81. Lanzamiento de él. Luego también, O'Neal. Estamos viendo otra cosa que no la podemos comentar. Lanzamiento de Paul Peech. ¡Canasto de Paul Peech! 90-90. Lleva ocho puntos en este cuarto. Y 19. Con un 33% en tiros de campo. Tiene la Bimbo Couls. Balón ahí perdido por parte de... ¡Tri! 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 ¡Tri!